Llegar donde nadie llegó Vencer un invicto rival Soñar con un sueño imposible Seguir un ferviente ideal Errar por caminos de azar Arder en el más vivo ardor Tratar de alcanzar una estrella Amar con el más puro amor Ese es mi fin Ese es mi afán Más alto que el cielo Más limpio que el sol La vida perdé Si me falla el valor Y no hallo la paz en la muerte Si olvido mi honor Y tal vez vuelva el mundo a encontrar Una aurora de luz Al pasar un jinete triunfal Con su espada y su cruz Con fervor decidido a luchar Por lograr una estrella fugaz Y dar en un sueño imposible El alma Por un ideal Silencal Ese es mi afán El alma